Yo no tengo más que mis pies y con ellos no llego hasta allá Me pierdo entre los porqués y mi corazón va a estallar Yo quisiera mirarte otra vez y el recuerdo se pone a llorar Me peleo con la dulcez, si tu sombra me ayuda a cantar Calla donde quiera que estés, yo quisiera poderte abrazar Si mi sangre circula al revés, es la pena la que me hace bailar Me sacudo el hambre y la hace, ya no puedo dejarme llevar No hago caso al anzuelo y la red, ahora voy por encima del mar Me sostengo en memoria y humor, soy cadera y me quiero menear Soy mejilla y me viste el rumor, la distancia no siento al bailar Que allá donde quiera que estés, yo quisiera poderte abrazar Si mi sangre circula al revés, es la pena la que me hace bailar Aunque tenga en la frente sudor, no me alcanza para ir a buscar Hay quien fuera a hacerte calor, soy pan duro y me voy a tostar Que allá donde quiera que estés, yo quisiera poderte abrazar Si mi sangre circula al revés, es la pena la que me hace bailar Me devoré en aceptar Que no siempre pasa lo que quiero Y no me importa que al cantar Me torne lágrima y florezca el aguacero Soy un espíritu que va Constantemente apuntándole a triunfar Me paraliza el frío pero ya A la lluvia pude perdonar Soy un magnolio floreciendo en el invierno Y tú eres nube que alimenta mi cimiento La gravedad funciona para todo Te llevas lúbricos mis pétalos al suelo Me devolví a esta ciudad Porque solo eso pude hacer Y no me apena ver bailar En cada esquina los fantasmas del ayer Soy la nostalgia que recorre A pie las calles para irte a irte a buscar Y aunque este clima Y aunque este clima toda huella borre Porque eres lluvia Porque eres lluvia me quiero mojar Soy un magnolio floreciendo en el invierno Soy un magnolio floreciendo en el invierno Y tú eres nube que alimenta mi cimiento Soy un magnolio floreciendo en el invierno Soy un magnolio floreciendo en el invierno La gravedad funciona para todo Soy un magnolio floreciendo en el invierno Te llevas lúbricos mis pétalos al suelo Y no me importa lo que pase Que haya un diluvio en la ciudad Aunque no quepa todo en una frase Te doy mis flores con suavidad Soy un magnolio floreciendo en el invierno 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 ¡Muchas gracias! Me voy de esta ciudad Mis ansias incendian Concepción Las llamas llenan de humo Las calles sin mi corazón Me voy de esta ciudad Corro Brasil como un faizán A ver si agarro un reino En Valparauco o en Copán Me voy de esta ciudad Me voy de esta ciudad Me voy de esta ciudad Ya estoy bien o estoy Un poco mejor Me voy lo pide a gritos Mi instinto de conservación Me voy de esta ciudad 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 No sé si quiera volver Volver No sé si salga con vida Cuando te vuelva a ver Me voy de esta ciudad 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 Gracias.